¿Trabajando? Pase. Tan solo revisaba las compras de las materias primas del año pasado. Quería calcular cuánto nos costaría fabricar a nosotros mismos el alcohol para nuestros perfumes. Con la producción que hay ahora mismo, se podría amortizar en dos años o tres la maquinaria. Otra cosa es ver si es el momento adecuado para esa inversión. Sí, eso estaba mirando también. La cuestión es que hoy nos visita el representante de la alcoholera que nos suministra. Puedo ver lo que se lo compró el año pasado. Es una buena cantidad. Igual puede hacer que le rebaje unos céntimos el litro para este año. ¿Y eso pretendía? Pero bueno, por hoy ya se acabó el trabajo. Disculpadme, Hernando, hay un hombre que te está buscando. Es el representante de la alcoholera. Bueno, pues parece que aún no se ha terminado. Todavía me queda esta reunión. Hasta luego. Aquilino, ¿puedo ofrecerle algo? ¿De picar o un refrigerio? No, no, gracias. Voy a hacer una llamada de trabajo y me iré a dar un paseo. Estupendo, como usted. ¿Operadora? Sí, con el abonado 19.302 de Madrid. Sí, soy yo. ¿Tienes ya ese reporte de ventas? Sí, dime. No, no, estamos vendiendo demasiados productos de los manantiales. Esa gente podría salir de sus apuros y ya no estarían en mis manos. Mismamente. Por eso quiero que se expongan menos sus productos. Que se retiren del establecimiento si es necesario. No, no regresaré por ahora. Quiero estar encima de ellos. Y además estoy haciendo ciertas amistades y quiero tratarlas con atención. Sí.